Un nuevo escándalo golpea los propios cimientos de nuestro país y especialmente afecta a una de nuestras principales áreas como el sector servicios. Ojalá el Ministerio Público sea tan diligente y rápida en esta investigación, así como lo ha hecho con los casos de alto perfil y que son muy cuestionados por la sociedad panameña. Panamá jamás había experimentado una reacción mundial tan negativa y perjudicial ni siquiera durante la oscura época de los 21 años de dictadura militar, ni mucho menos con los famosos Wikileaks que estremecieron a gobiernos y personalidades del mundo. Ahora Panamá está en los grandes titulares de los medios de comunicación más importantes del mundo, es decir, de América, Asia, Europa y también del continente africano, porque una empresa panameña, Mossack Fonseca, se encargó de constituir más de 200.000 sociedades offshore, que muchas de las cuales se dedicaron al blanqueo de millones de dólares, al tráfico de humanos, a grupos terroristas y quién sabe qué otros grupos según investigaciones internacionales. Lo más grave de esta denuncia mundialmente conocida es que quien representa a la firma panameña Mossack Fonseca en nuestro país es el ministro consejero del presidente Juan Carlos Varela y hasta hace poco presidente del partido panameñista. Prominentes diarios de Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, México, Francia, Gran Bretaña y de todo el planeta destacan como un consorcio internacional de periodistas, investigó por más de un año a varias docenas de jefes de Estado y líderes políticos, personalidades del mundo deportivo y artístico, y cómo se evadían impuestos en diversos países del mundo con las sociedades creadas por la firma Mossack Fonseca. Por otro lado, se informa en medios nacionales que precisamente el ministro consejero de Varela tiene dos hijos que ocupan las embajadas en Hong Kong y Dubai, precisamente donde la firma de abogados tiene supuestamente una cantidad inmensa de aperturas de sociedades offshore. No hay que extrañarse si dentro de las investigaciones del Ministerio Público los fiscales se centren en los dos empleados de la firma Mossack Fonseca, que se mencionan en la apertura de sociedades, los posibles chivos expiatorios de esta denuncia, tal como ha sucedido en otros casos y en otros años. Lo cierto es que este escándalo mundial del más cercano colaborador del presidente Varela le ha dado al corazón del sector servicios, históricamente el más importante de Panamá.